No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poder perderte Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto nos lo dio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos en ti Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.